Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de Eptan. Usted ya sabe dónde encontrarla, en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. El cuidado de mi cabello, como siempre, es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage. Como siempre, con alguna reflexión, con algún recuerdo, algo que a él le hace bien. Escuchamos al padre Rolando Erz. Soy la mujer argentina. Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero no hay otra fórmula para decir buenos días y buen provecho. ¿Saben una cosa? Estoy pensando en que todos somos un poco chismosos y nos gusta chismosear. Entonces, cuando en diciembre, allá en diciembre de 1937, se inauguró la destilenía de San Lorenzo, papá fue trasladado de mi padre, desde Comodoro Rivadavia hasta San Lorenzo. Y yo fui... Y esto es San Lorenzo, dijo mi madre. Esperate, Concepción, esperate, esperate. Ya vas a ver lo que es. Tenemos una casa alquilada al lado del doctor Pucel. Qué recuerdos, ¿no? Bueno, entonces, el cuñado de Moreno era. Moreno era estudiante. Ah, entonces, resulta ser que nos hicimos amigos de las Moreno. Uy, era Corina, Chela, una serie de gente. Y después, claro, si no teníamos otro punto de vista. Y al lado vivían los Barreras, al lado de casa vivían los Barreras. El Tucho, Elvira y Tato. Con la tía, con la tía, con la tía vivían. Después vivieron en frente también. Entonces, estos recuerdos son lindos. ¿No les parece a ustedes que podrían también colaborar con algunos recuerdos? Sí, era la época en la cual cantaban. Esta mujer, que cantó antes de ayer, anoche, anoche, mejor dicho, anoche, por televisión. 101 años tiene y todavía canta. 101 años tiene y todavía canta. Le hice una marcha a Evita también. En fin, eso es cuestión de gusto. Cuestión de gusto. Mañana vamos a seguir otra vez con lo mismo. Hasta luego.